Bueno, pues ya escuchábamos antes de la pausa a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, confirmar que el caso que se estaba estudiando desde ayer y que estaba pues en el hospitalizado, localizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es un caso ya confirmado de coronavirus. El primer caso, caso índice le llaman, el primero que aparece en el país y pues daba la información en el sentido de que su familia, cinco miembros de su familia están en aislamiento en el propio INER y se está revisando el caso de otra persona que tuvo contacto con él que se encuentra en un hotel en Sinaloa. Pero vamos ahora hasta Cozumel, vamos a platicar con Frida Haski, quien es una de las 24 personas de origen mexicano que se encuentra en el crucero MSC Meravilla, que atracó en Cozumel, Quintana Roo, con seis mil pasajeros a bordo y pues que hasta hace unas horas pues no había tenido permiso de desembarcar. Tenemos información de que pronto estarán desembarcando si es que no lo están haciendo ya. Frida, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. ¿Comenzó ya el desembarco? Sí, ya desde ayer en la noche a las doce y media de la noche. Doce y media de la noche, algunas personas bajaron. ¿En su caso usted ya está en tierra? No, en mi caso yo ya tengo contacto con las autoridades de acá. Desde antes de que parara el barco ya nos dieron nuestras formas migratorias y ya están de acuerdo con que nosotros vamos a abandonar el barco y nos vamos a quedar ya aquí en Cozumel para regresar a México. ¿Usted es mexicana? Sí, yo soy mexicana, vengo en un grupo de tres. Somos tres señoras que venimos al crucero. Por cierto, muy bonito, se lo recomiendo. Abordaron en Miami, ¿verdad? El crucero. Sí, abordamos en Miami. Bueno, entonces, ¿es decisión propia quedarse en Cozumel o digamos es algo que ha decidido la naviera? No, nosotros lo decidimos porque la verdad, pues sí estábamos nerviosas porque no sabíamos exactamente qué era lo que pasaba. Nos hablaban de una gripa, de una persona con gripa y pues la verdad en los cruceros hay miles de personas con gripa, ¿no? Pero no sabíamos exactamente qué era. Ayer ya muy amablemente el capitán, o sea, después de muchas horas de silencio a las doce y media de la noche, ya nos comunicó que las autoridades sanitarias hicieron todos los estudios pertinentes a una persona de la tripulación y a un niñito que le dio gripa y que no era nada de coronavirus, que es nada más una una simple gripa tipo A y que liberaban el barco y ya desde ayer en la doce y media, la gente ya empezó a desembarcar. Bueno, ¿cómo fueron estas horas en que lo rechazaron en Jamaica, lo rechazaron en Islas Caimán? ¿Cómo se vivió ese tiempo a bordo del barco, Frida? Mira, la verdad, ellos hicieron todo, como siempre los cruceros, hicieron todo para que la gente estuviera contenta, hicieron fiestas, ambientes, regalaron dinero a la gente, primero una cantidad, luego otra, luego se nos regresó el total de lo que pagamos por el crucero. Ah, ¿ya se los devolvieron? Ya, todo. Lo van a devolver, obvio, a nuestra tarjeta de crédito. Sí, bueno, pues un alivio, ¿no? Esto en todos sentidos, que no haya sido coronavirus y que... Sí, eso sí, sobre todo. Claro, y dado que no se pudieron cumplir las condiciones por las que ustedes habían pagado, pues les reembolsaron lo que habían gastado en este crucero. Así que, ¿y de Cozumel a la Ciudad de México, para dónde va usted, Frida? Ya, de Cozumel, ya al aeropuerto, a tomar un avión para regresarnos a la Ciudad de México. Pues, Frida, enhorabuena por esto, me imagino que es un alivio y muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. Y gracias, hasta luego y buen día. Gracias, muy amable. Frida, Husky es una de las pasajeras mexicanas a bordo del MCC Meraviglia, Meraviglia, maravilla en italiano, pues qué maravilla que terminó bien esta historia. Gracias, muy amable.